Horóscopo de Piscis para hoy, 20 de julio. Aunque las vacaciones ya están a la vuelta de la esquina, Piscis deberá poner hoy gran atención a ciertos detalles en el trabajo, sobre todo si las expectativas profesionales de Piscis dependen de esta propuesta. Los planes de verano podrían verse afectados por causas ajenas, aun así, los nacidos bajo este signo del zodíaco no deberían dejar que eso cambie su actitud. Improvisar le llevará a descubrir nuevos terrenos. Piscis descubrirá actitudes de su pareja que fortalecerá su relación. Si está soltero y quiere que ese amor cuaje, será conveniente que Piscis disfrute el momento, los astros se están alineando para que esa relación le brinde nuevas ilusiones. Será necesario que Piscis desconecte de la rutina y empiece a organizar algún evento, será beneficioso para su salud. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente.